¡Ey! ¡Qué bueno que estés aquí! Todo lo que hacemos en Canal IP y en Anos Para es súper chévere, así que no te arrepentirás. Nuestro entrenador de hoy es Jimmy Huaynai. ¿Cómo estás, Jimmy? Hola Mario, ¿cómo estamos? Muy bien, les cuento que Jimmy es escalador y entrenador de la Federación Deportiva Peruana de Escalada. Cuéntanos, ¿qué modalidades de escalada existen? Existen tres modalidades, que serían la de dificultad, velocidad y boulder. Cada una es diferente, diferentes cosas para mejorar, ¿no? ¿Y qué modalidad practicaremos hoy? Hoy día hacemos el boulder, que es la pared esta pequeña, de máximo 5 metros, con una colchoneta para protección. ¿Y qué necesitamos para empezar a escalar? La ropa más cómoda, estás perfecto ahora, con las zapatillas que te sientan más cómodo. Y nuestro cuerpo. Exactamente, las ganas, obviamente. Y las ganas, genial. Entonces, ¡vamos a escalar! Listo, vamos. Estupendo, Jimmy. ¿Cuál sería la primera lección? Muy bien, vamos a empezar con base de apoyo, con piernas separadas y equilibrio. Tengo un ejercicio bastante sencillo ahora para que lo entiendas conceptualmente. Puedes juntar los pies juntos y ahora intenta mantenerte lo más en equilibrio que puedes y yo te voy a empujar. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, es muy fácil hacerte perder el equilibrio. Ahora, separa las piernas, por favor. Un poco más, perfecto. Ahora, vas a intentar mantenerte en equilibrio y vas a notar que es mucho más estable de esta manera que si tuvieras los pies juntos. Claro. Entonces, al montarnos a la pared, vamos a intentar hacer lo mismo. Vamos a la pared, acompáñame. Muy bien. Entonces, vamos a tratar siempre de mantener las piernas muy separadas porque de esta manera puedo mantenerme o con un brazo o con el otro, pero siempre las piernas separadas. Muevo las manos, acerco un pie al otro e inmediatamente abro mucho las piernas para siempre estar estable. Muy bien. Acerco un pie al otro y lo abro. Muy bien. Trata de abrir lo más que se pueda. ¿De acuerdo? ¡Bravo! Ya, lo voy a intentar. Vamos. A ver, lo importante sería primero pies separados. Yo cojo esta. Abre mucho. Ajá. Acercas, abres. Muy bien. Abre. Puedes dirigirlo nomás, claro. Así. Ahí, acercas. Acerco. Y abres. Y abro. Perfecto. Puedes juntar manos. La roja a la derecha, mira. Ajá. Acercas el pie a la naranja y abres mucho el pie derecho. ¡Claro! ¡Claro! Puedes juntar de mano ahora. Muy bien. Acercas el pie a la naranja, por ejemplo, y abres mucho el pie derecho. Eso es. Buenísimo. Jimmy, ¿cuál sería la segunda lección? Muy bien. Continuando. Entonces, lo segundo sería cambiar de manos. Que básicamente, una vez que estás estable, vas a agarrar las que vas cogiendo con la mano derecha, vas a ir cambiando para la mano izquierda, mueves pies, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Hasta continuar. Ahora pasamos a la pared para que lo logres ver mejor. Muy bien. Entonces, primero que nada, siempre abriendo mucho las piernas, la presa que cojas con la mano derecha, vas a acomodar los pies y luego cogerla con la mano izquierda. Cojo la siguiente, acerco el pie, cambio de mano. Muy bien. Ajá. Y así continuamos. Siempre hay que estar primero cómodo para hacer el cambio de mano, ¿no? El equilibrio es básico, muy importante para la escalada. Ok. Hay que intentarlo. Ahí está. La verde de la anterior, ajá. Acercas el pie, abres, cambias de mano. Muy bien. ¿Y qué es la roja? Muy bien. Acercas el pie, abres, cambias de mano. Perfecto. Acercas hasta la naranja o morada. Muy bien. Perfecto. Buenísimo. Cambias de mano. Ah. Te repito. Ah, buenísimo. Me caí. Jimmy, escalar es increíble. Cuéntame, ¿cuál es la siguiente lección? Muy bien. La siguiente sería partiendo desde las piernas separadas, vamos a hacer brazos estirados ahora. Ok. Que es a partir de cada movimiento de pierna, llegar a las presas de manos y estirar hacia abajo, ¿no? Abriendo las rodillas, pegando la cadera a la pared. Ok. Muy bien. Ahora lo hacemos en la pared. Entonces, siempre partamos siempre de las piernas separadas. Muy bien. Lo que voy a hacer es siempre, muevo los pies, tengo que jalar para mover la mano y simplemente relajo. Con relajar me refiero a bajar la cadera. Muy bien. ¿Para qué sirve exactamente ese momento de relajación? Para el peso, el peso que estamos cargando en los brazos, se distribuye mejor en huesos y tendones, que no tienen mucha fuerza, pero sí más resistencia. Entonces, al jalar usamos músculos, pero son muy fuertes y se cansan muy rápido también. Fuerza, relajamos. Increíble. Bueno, voy a intentarlo. Eso, sí. Bien. Buenísimo. ¿Listo? Jimmy, ¿cuál sería la siguiente lección? Muy bien. Continuamos entonces ahora con movimientos un poco más dinámicos. Vamos a hacer un impulso, que básicamente es desde una posición inicial, nos contraemos con un resorte y luego explotamos hasta estirarnos sobre el pie. No perdemos los dos pies, sino solamente uno y nos paramos sobre el pie contrario, como un resorte. Nos contraemos y estiramos. Y eso sirve para llegar más alto. Exactamente. Vamos a ver en la pared. A ver. A ver. A ver. Si te das cuenta, si solamente me estiro, tengo este alcance, pero yo me voy a contraer y como un resorte, voy a salir impulsado. para llegar a la siguiente. Recordando siempre que la prioridad es el equilibrio. No tanto salir muy fuerte con los brazos, sino equilibrarnos sobre este pie. Ok. Muy bien. Vale, podemos probarlo. A ver. A ver, si me estiro, si me estiro, llego solamente de acá. Exacto. Pero si me contraigo. Buenísimo. Un amenazo. Está todo bien, ¿viste? Otro vez está feliz. Jimmy, ¿cuál sería la siguiente lección? Muy bien. Vamos a continuar ahora practicando un poco de caídas, que es para la seguridad. Como te das cuenta, la colchoneta es toda la protección que tenemos acá. Entonces, vamos a practicar un poco cómo caer sobre la colchoneta. Muy bien. Para empezar, te voy a pedir que llegues hasta la morada, que está aquí nada más. Entonces, yo te muestro ahora cómo deberemos caer. La idea es tratar de minimizar el impacto en rodillas y espalda. Ni bien sienta la colchoneta, voy a rodar ligeramente hacia atrás. Muy bien. Aquí me suelto. Uno, dos. De esta manera, evitamos cualquier posible lección. Perfecto, clarísimo. Vamos, probemos. Muy bien. La amarilla en tu cabeza es buenísima. Eso. Ajá, está mejor. Ya. Ahí estoy. Ahora... Siempre mirando a la pared. ¿Listo? Ajá. Dale. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Ginny. Me ha encantado escalar. De verdad que siento que me ha dado habilidades para mi vida. O sea, uf, me siento muy fortalecido. ¿Qué le dirías a las chicas y los chicos que están viendo este programa y quieren empezar a practicar este deporte? Bueno, tienen que animarse a probar este deporte. Es diferente al resto. La única competencia que van a tener es contra ustedes mismos. Entonces, anímense que es un deporte diferente, ¿no? Y muy bonito de más. ¿Y qué frases nos dirías para recargarnos de energía? A los escaladores, nada nos para. Genial. Muchísimas gracias, Ginny. Suerte. Nos vemos. ¡Qué buen episodio! Si te pareció útil esta información, compártela con todos tus conocidos. Estoy seguro que les será de mucha utilidad. ¡Nos vemos!